Buenos días, le doy la mano de mis compañeras, regidoras, a la comisión número 17 de administración y gobernación. En este momento va a surgir cómo se trataría la regidora B. Siendo las 12.37, se da inicio a la comisión. Empezamos con el registro de asistencia y declaración del fórum. María Elena de Andas Gutiérrez, Miriam Guadalupe González González. ¿Justificó? Sí, porque está mandando que se va a dejar con su amante. María Elena de Andas Gutiérrez, Miriam Guadalupe González. Sí, sí tiene que ser indicado. Norma del Carmen Orozco González. Ahí está afuera, ahí viene. Bertelena Espinosa Martínez. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen González Gallego Salomora. Presente. Informo, Presidenta, que ahorita estamos 4 de 3, por lo tanto sí hay cojo. 4 de 7. Disculpenme, 4 de 7. El punto número 2 es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Salomora López, oficial mayor administrativo, para que se analicen así como su posterior aprobación los siguientes puntos. Punto número 1, selección por viudez para la ciudadana de la Cita González Rodríguez, ayuda del ciudadano, con todo temas índices con carácter de pensionado, en la delegación de Capilla y Milvídeos. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 55 y 56 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. El 2 es revisión para refrendar o derogar, según sea el caso del Acuerdo del Educamiento 10-20-2007-2009, mediante el cual se autorizó un apoyo para los servidores públicos que elaboran en este gobierno municipal y fallezcan estando activos, otorgando sin costo alguno de manera perpetua una carrilla para su sopultura. El 3, expediente de ciudadano Abelino Casines Velázquez, pensionado de 76 años de edad, mismo que solicita su apoyo por emergencia médica. El punto número 4 es solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planación de Tepatitlán, para que se apruebe la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, transura. Si están a favor de la orden del día, levantar su mano. Integro presidente que se integra a la reglidora en horno del Carmen, Conozco González. Entonces pasamos al punto número 3, solicitud por parte del Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que se analice así como su posterior aprobación los siguientes puntos. Y tenemos como invitada al presidente Alejandra García González, que es de persona. Si usted pasa que no ya veas el IPA o que se pasa con los... No, pues acá de no. ¿Qué es? Es que nada más es un cumplimiento. Por ley, el artículo 55 le concede una prestación económica a la viuda del 50% del importe que el pensionado recibe. Entonces nada más es... Están los documentos que... Ya, está el acta de defunción, tengo acta de defunción, acta de matrimonio, la solicitud pues ya con los documentos completos, por... Pero el documento donde él dice que le conozco... No, esto no marca la ley. La ley de defunción del Estado de Jalisco dice en su artículo 55, la marca del pensionado por civilización, edad avanzada o invalidez, dará un largo de otorgamiento a sus derechohabientes en una prestación económica consistente en el 50% del importe de lo que éste recibió. Pues meramente darles seguimiento y cumplimiento a la ley para, a partir de la quincena en la que me lo autorizan, pues incorporar a la esposa a la nómina de defunción por violencia. Y pasamos al segundo, que es tu decisión para refrendar o derogar el acuerdo. Sí, en este caso es un acuerdo que está de la administración 2007-2009, donde se otorgó a todos los superiores públicos una familia que es a perpetuidad. En el entendido que sólo será para el servidor público y el título de propiedad se le entregará a la esposa legítima o en su caso a sus hijos beneficiarios. Así es como está la pregunta anterior, hace aproximadamente un mes y diez días se acercó con nosotros los familiares de una persona que falleció de nuestras dependencias y solicitaron este beneficio porque conocían el acuerdo. Es la primera vez que se presentó y por eso sí estamos subiendo el punto para ver si se reprenda el acuerdo o en su defecto. Pues a la gente se le explicó que de reprendarse se les entrega y queda hecho el trámite. Y de no, pues ellos tendrían que discutir esa parte de la carina. La persona ya no puede ser juzgada. Y que le van a montar a él. No, es decir, siempre he estado desde el año 2007-2009. Ya no se ha vuelto a poder llamar. En esta administración, esa primera persona se lo solicita. Pero en las anteriores sí se ha entregado. Yo mismo tú es que se reprende por... Y si hay lugares, si hay carriles. Sí, pues sí. Sí, sí. Para todos los cielos, el mundo no se lo puede separar. No sé. Aquí la situación... No, ok. Lo de... Ya te perdí. Ah, ok. Pero siempre hablamos con las personas para explicarles que deberíamos reprendar el que es un momento de no aceptarse o no recupir. Y eso entra para todos los cielos. Ah, ¿cómo están en acuerdo? Sí. Pero... Desde 2008-2009. Y yo me acuerdo que no todos los cielos lo solicitan. Pero siempre, desde hace seis años... Y no hay que ser un número de niños, sino solo... Y se les salda. Esa rica. Yo creo que... Yo también, pues, si todo por qué está bien. O sea, es a rica. No es de que... ¿Cuánto cuesta la carrilla y cambian la boca? A ver, también. Ah, no. Es a rica. Es a rica. Si lo aceptas, perfecto. Y si no, ya. Pero si no hay como cambio. No hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. Sí. Sí, sí. No hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. ¿De base o de confianza? Esa es para dos partes. Esa es para dos partes. Pero solamente es el caso, perdón, del servidor público. Sí, sí. ¿No hay cambio? 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 ¿El que esté de acuerdo con una...? ¿Que se refrende? ¿Que se refrende? ¿El acuerdo? Sí. Claro. Entonces, pasamos al otro punto, la vez. Por último, tengo... En una cuna... Ya habíamos sacado el punto del señor Adriano Casillas Velázquez, una persona que tuvieron que ser de un naceo quirúrgico de emergencia, habíamos checado, ella estaba solicitando el apoyo, son dos pensionados, ambos del municipio, uno seleccionó un jurado relativo de Bajos y Jardines y ella de Valdera, más o menos los gastaron ellos por quincenas alrededor de 3.960 pesos entre los dos, de la atención. El señor hizo un problema de venas, mariposo, entonces tuvo una hemorragia y se lo llevaron a atender al centro médico. Cuando lo habíamos sacado en otra comisión, solamente habíamos pedido el escrito y la señora nos consiguió ya las facturas, con cierto se la vulneran a reprimir, lo habíamos visto en junio de 2019, entonces la señora ya me trae factura, me trae la nota del... Y el tope del tabulador son 5.180 pesos, lo que manda el tabulador de manejamiento regional y aquí pues será más bien solicitar, si ustedes también lo tienen, que si se le pudiera apoyar a esta persona con el reembolso, porque pues con una emergencia no hay una... Si es el tabulador, lo que le marca el tope del tabulador. ¿Cuánto gastó? ¿Ella asocia y delinco a los 1.2.3.15? ¿Está bien? ¿Si eso lo marca el tabulador? ¿Persona a favor del 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 tabulador? ¿Entonces creo que ya es todo? Sí, está bien. Ah, perfecto. Gracias. Nos pasamos entonces al punto número 4 de solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán, para que se apruebe la actualización del Plan Municipal de Desenvolvío y Gobernanza 2018-2033 del municipio de Tepatitlán de Moreno. Si prefieres pasar acá para que no metieras la espalda de la cámara. De la cámara. Déjenle reparto su mano. Son tres cosas diferentes. Vamos a ir repasando. Muchas gracias. Dejen desconecto esta paila. Bueno, les comento de qué se trata este tema. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Si ustedes recordarán, conforme a la nueva ley de planación del gobierno del Estado, bueno, se identifican ciertos parámetros a la hora de hacer un plan municipal de desarrollo. Uno de los preceptos principales era pedir tiempo y forma. Bueno, nosotros iniciamos con los tiempos de la ley anterior, que nos daban tres meses. O sea, esto es que desde octubre que ya habíamos llegado, nosotros tenemos que concluir inicios de este año, meter una consulta para su aprobación. Pero después, dos meses después, vino una nueva ley que abrogó la anterior y abría la pauta para exterminar los nueve meses. Nosotros no decidimos hacer esto, sino dar continuidad al plan. Y fue entonces que TEPA fue el primero a la ciudad de Estatal que tuvo un plan municipal de desarrollo. Sin embargo, en aquel momento, se los comentaba a ustedes como regidores, había una salvedad. El segundo gran requisito después de cumplir en forma es de que tu plan municipal de desarrollo tiene que estar homologado o aceptado en los planes estatales, en este caso en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que esta administración tuvo un tema simular. Empezamos primero que el nuevo Ejecutivo Estatal, y el nuevo Ejecutivo Estatal empezó primero, después, que el Ejecutivo Federal. O sea, traemos un despacio. Nosotros el primero de octubre, el señor Andrés Manuel López Obrador, el segundo de diciembre, y el señor Andrés Manuel López Obrador, el segundo de diciembre. Entonces, sin embargo, con la administración pública nunca para. Tanto el presidente de la República como el nuevo gobernador siguen continuando sus labores, asentados en los planes anteriores, hasta que ellos sacan el nuevo. Y fue entonces que nosotros trabajamos así. En español, nosotros hicimos nuestro Plan Municipal de Desarrollo asentado con los planes vigentes, con el de la administración estatal anterior y la administración federal anterior. Sin embargo, yo se los comenté que llegaba el momento en que tanto el nuevo estatal y el nuevo federal sacaran el nuevo, nosotros tendríamos que, o no corregir la plana, sino volver a trabajar en nuestra autologación. Y ese es el motivo que nos traen el día de hoy. Ya lo trabajamos, nuestras consideraciones fueron, cuando le atinamos, juramos que el primero iba a ser el estatal y luego el federal. Pero, como ustedes saben, primero el gobierno federal sacó su Plan Nacional de Desarrollo, muy criticado, muy cuestionado por la academia, pero lo sacó por el estado. Y después, hace prácticamente, si no me fallan, tres semanas, ya el diario oficial de nuestro estado, publica el nuevo plan estatal de desarrollo. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante, que es el par del material que les traje, en este documento, donde están los documentos. Es cierto, las bases en los tiempos de los tres niveles de gobierno en México. Sin embargo, México ha suscrito un tratado internacional que tiene que ver con los objetivos del milenio, con los objetivos 2030 del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Y ahí, con un tratado internacional, tiene la misma envergadura que la Constitución. México salvaguarda la primera columna de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, los nuevos planes federales y los nuevos estatales tenían que estar cuadrados u homologados a ese tratado internacional. Nosotros también ya lo teníamos homologado. Entonces, lo que hoy les vengo a presentar, pues es la palabra empeñada del Instituto de Planeación, en el sentido de que hemos trabajado en la homologación. Y prácticamente, con este documento que les entrego, todo nuestro plan municipal de desarrollo, ahora sí, está perfectamente actualizado y homologado, tanto a los objetivos de la ONU, al nuevo plan de desarrollo de la Nación, al nuevo plan estatal de desarrollo, y obviamente en nosotros, en nuestro. Quisimos ser bien esquemáticos, en las primeras dos hojitas, bueno, en la primera y al reverso de la primera, van a ver el gran resumen. Van a ver, si no seguimos, es más fácil leerlo, de izquierda a derecha, aunque el orden de los niveles es de izquierda a derecha. En la columna derecha van a ver nuestros seis ejes transversales, las seis divisiones, o las seis categorías en las que hicimos nuestro programa municipal de salud. Si le seguimos de derecha a izquierda, van a ver cómo nuestro programa sectorial de economía y prosperidad, en bona, con los programas estatales, y a su vez, con los nacionales, y a su vez, con los internacionales. Y ahora sí, la lectura de izquierda a derecha queda perfectamente lineada. Todos los objetivos de la ONU son cubiertos por esos objetivos nacionales, estatales y municipales. Para ser un poquito más extenso, ustedes saben que cada programa, cada eje transversal, cada eje de las seis categorías que nosotros hicimos, lo dividimos en 26 programas sectoriales. Empleo, desarrollo económico, desarrollo rural sustentable, turismo, innovación, cultura, y todos esos, agua, movilidad, juventud, salud, educación, de forma. Si nosotros continuamos leyendo, este es el documento donde cada programa sectorial, vamos a ir primero, en la página 3, ya van a estar desarrollados en plenitud. En el primer esquemático, para hacer el gran resumen, pues no más decía, objetivo 3.1, 3.2, pero no sabemos cuál es. Si nosotros nos metemos acá al programa sectorial, ya vas a poder ver cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible en temas de agua, es el objetivo 6 y el objetivo 2 de la ONU, que tiene que ver con el objetivo 2.6 y el transversal 3 de la Nación, el 6.4 del Estado y nuestro programa sectorial. ¿Sí? Entonces, aquí están nuestros 26 programas sectoriales perfectamente cuadrados. Y esto es el adentro o la actualización que venimos a poner a su consideración para que nuestro programa municipal de desarrollo ahora sí esté perfectamente actualizado con los documentos estatales y nacionales. ¿Qué es el primer motivo? No sé si tengan alguna duda. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Para Tepa 8? Por dos, por un proyecto que es el municipio maneja la extensión padereña y, segundo, por una nueva intención de esta administración. El CIAC, el sistema de administración contable, este sistema que nos lleva a la contabilidad en el municipio, no solamente genera automáticamente estados de cuenta, balances, etc. sino que cada dependencia, a la hora de generar un presupuesto, una partida presupuestal, los números van por un lado, pero el sustento de por qué estamos presupuestando tal cantidad de dinero en tal proyecto, es porque el CIAC también se nutre de la homologación del plan municipal de desarrollo y, a su vez, de la homologación en el estatal y en el nacional. Porque si no, ninguna partida presupuestaria tendría razón de ser, no tendría un sustento jurídico. Entonces, esta homologación, quiero comentarles, una vez aprobada, se precarga en el CIAC para que todo el presupuesto tenga un sustento jurídico en tiempo y corto con los planes actuales. Segundo, la orden como diseñamos el plan municipal de desarrollo, lo que yo solo comenté era para que 2020 tuviera perfectamente cuadrada la planeación con la presupuestación. Y es de lo que ya estamos rota. Nada de lo que esté planando no debe de tener presupuesto. Nada de lo que esté presupuestado no puede dar para declarar. ¿Correcto? Gracias. 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 cuestiones más en estatal que nacional, y nacional es como Catecín. Es decir, ¿no? Sí, que es el Catecín, ¿no? Y el plan estatal ha merecido ciertas opiniones, sin embargo, la prevención del gobierno de Estado fue hacer una dinámica novedosa, transversal, por eso es que usted lo ve, no es... hay dos columnas, una cosa es el objetivo y otra cosa es el resultado, y son dos cosas inocentes. Lo que usted está hablando de incrementar es el resultado del objetivo, sin embargo, los objetivos son temáticas transversales. Yo no sé si algo. La dinámica, la metodología que utilizó el gobierno del Estado, híjole, sí está, perdón, en el concepto, bien fumado. O sea, estuvo muy compleja, porque ellos utilizaron en gran parte los planes municipales de desarrollo parciales, ellos no hicieron trabajo para arriba, yo ya veo para abajo. Exacto. Ahora, ¿qué sí nos confiarán nosotros? Nuestro programa, y yo me quedaría con esto para transmitir a ustedes, lo más chido de nosotros es que nuestro programa sectorial, en este caso, y la forma en que lo hicimos, obedece a diagnósticos particulares del tema impuesto. Si ustedes van a otro municipio, van a hablar de temas genéricos, con diagnósticos genéricos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de nuestro programa sectorial, que yo lo voy a sentar en las directrices correspondientes, según el gobierno del Estado, que corresponden a eso, que a su vez corresponden a ciertas directrices que obedecen a la visión federal, y que corresponden o que atacan los objetivos del agua. Nosotros, la gran virtud de índice es de que todos nuestros 1.300 indicadores que tenemos y que medimos nuestros planes de desarrollo, ustedes los van a poder deshebrar para saber cuántos indicadores nuestros atacan a la pobreza. Y ahí vas a poderlo ver. Entonces, lo nuestro tiene un sustento bien particular, independientemente de las directrices estatales y federales. Como son sus documentos, yo me siento en ellos. Pero yo no quiero llevar a los dos cruzados. Hacemos diagnósticos en lo particular de cada una de las temáticas. Incluso, les voy a decir, los siguientes dos puntos tienen que ver con aderezar más nuestro programa sectorial. Ahorita les voy a decir, el INFLAM ha trabajado un nuevo programa sectorial que me da muchísimo gusto, pero nosotros hayamos terminado. Hoy tenemos 26. Si ustedes quieren, hoy tenemos 27. Teníamos niñez y adolescencia. Teníamos juventud. Y hoy les presento el programa sectorial de adultos mayores. Lo incluiste a... Ya lo vamos a incluir. Ya no estaba. Ya lo vi ahorita. Lo que me lleva la atención es que tú y además pones programa sectorial. Y ese programa vamos a... No nos bendicen que están públicas. De cada una de las actividades. Porque no habla de qué es lo que se va a hacer. Nada más es como... Ah, no. ¿Sabes qué refiero? Aquí, cuando nosotros entramos al... Por eso. Pero aquí no viene. Ya lo que me refiero. Aquí no viene. No. Aquí viene nada más. El plan de desarrollo es el programa sectorial de eficiencia capital humana. Y luego, derechos humanos. Pero todos los programas sectoriales del deporte. Programas sectoriales que no vienen ni los programas. O sea, aquí no vienen. Los nombres. Es el proyecto de la URSS. Pero no viene el proyecto de la URSS. A ver, ¿es tú de nosotros? Sí, es tú. Lo de nosotros es esta idea de aquí. Cuando viene nada más. Programas sectoriales de desarrollo de la URSS. No, 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 no. Ya, ya. La URSS es la URSS. La URSS es la URSS. Miren. Ya, ya, ya. Este es el plan, nuestro plan municipal de desarrollo. Aquí están los 26 programas sectoriales. Y sus respectivas actividades. y su respectivo apartado es otro programa ¿por qué no imprimir todo esto de nuevo? porque solamente del programa sectorial vamos a actualizar esas dos lógicas ok, pero eso va a igualizar el señor nada más incrementó y ahí va a haber unos cambios porque acá por ejemplo en una habla se puede decir que nada más se va a actualizar de cada uno esta es la vinculación anterior y ahí se sustituye esta por esta de cada uno de los programas del correo pues este es el impreso bonito este es todo entonces realmente lo que vamos a sustituir es la monopuición externa toda una parada estratégica y cuando vas a cambiar ahí también porque incluiste en los derechos humanos incluiste y no viene ahí ahí viene Sipina pero no viene adulto mayor sino en este que es inclusión social sí, están todos los que lo responden esa inclusión social que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ahorita son 8 vamos a yo les pido en la actualización y se aprovechan la vuelta dos cosas primero Sipina ha hecho un trabajo muy bueno en un tema de diarios que incluso ya se presentó es una información muy valiosa propia que la tenemos que meter a su programa sectorial entonces lo que les vengo también a pedir es actualización de ese programa sectorial y la actualización consiste en incorporar el estudio en la dirección que son datos importantísimos y que se incluyen segundo que se incluye un programa sectorial en tu edición que es el del adulto mayor que hay datos y en partes ¿qué es que ya viene el adulto mayor? ahí lo tienes Juan ah, está acabado es que aquí ya viene incluido acá arriba pero o sea lo vas a en la receta lo vas a un grito ya en el desarrollo humano porque no estaba o sea esa es mi pregunta si lo del adulto mayor no estaba se incorpora como un bebecito y lo de niños y adolescentes se actualiza a la receta y se incluye los datos y todo lo demás se queda porque es bueno sí, pero no lo vas a incluir a la receta porque no se tiene una receta casi completa sí, por eso yo aquí siempre voy a y pues ser muy ejecutivo nada más aprobando esa digitalmente lo vamos a a tener a 100 en papel tú ahorita no, no, no o sea lo que me refiero es lo vas a incorporar a la receta tanto los adultos mayores como los resultados no, no, no los datos duros de los resultados de los de niñas y más niños y más que aquí está ustedes lo van a agarrar son tres materiales el primero son ocho es el de disciplina y prácticamente esto y este estudio son todas las gráficas y todas las conclusiones que sacan los muchachos y solamente esa es la parte que se va a incluir ¿cuál es el primero o el segundo? son dos en el primero que están ahí no, no, no es de los inclusión social incluso el social el primero es de los niños y adolescentes de los disciplina de los disciplina si ustedes se van ahí aparece el apartado de diagnóstico ¿estas son recicladas o por qué por nada hay una cosa de acá es que ya me había perdido ok veía un tema ahorita y otro y dije ¿qué pasó? está bien nada más lo voy a la parte ¿a partir de el que no es que el que no es que la verdad las comprensiones son interesantes porque ponen en cuenta que se hizo en la prepa lo dijo el muchacho sí como a uno muchísimo muchacho sí la 10-6-94 sí eso va a mostrar entonces esos son datos que les voy a decir algo son nuestros fue un trabajo intenso nuestro y ya no le pruebo ni a Inegi ni a nadie y son datos bien finos porque son nuestros en ángeles entonces sí están manipulados las encuestas y son actualizaciones que son esfuerzos que se tienen que tomar en cuenta es que se maneja mucho menos de un nivel sí no todo y no digo de más en Invencias yo sí quisiera que sepamos cómo se va chavos de secundaria que muchos de estos resultados no son o sea la mayoría sí el porcentaje se saca hasta un porcentaje pero no es 100% confiable entonces chavos muchas veces contestan forma tras forma a ver a ver y qué es lo que vas a contar nada más estos resultados no todo el monche está bien porque porque cada una de las conclusiones las puedes trabajar en lo particular, esto es lo benéfico de este ejercicio, que las conclusiones surgen de estudio. Les digo, este ejercicio que vamos a hacer actualizando el plan municipal de desarrollo, va a ser una ejercicio que así se debería hacer en las próximas administraciones, porque ya nada más hay que actualizar lo particular, ahorita pues, miren, el día que se aplicó otra dependencia, que en medio de estudios de estos se incorpora, ¿no? Y ya no vamos a tener que trabajar, así como el mundo. Entonces ya nada más actualizas lo que es y dónde es, para no perder el rumbo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, esto es respecto a los niños y jóvenes, que creo que hay grandes conclusiones y nos da material para definir acciones como gobierno. El tercer punto es el del adulto mayor. La verdad hay conclusiones muy, muy interesantes. El adulto mayor, Tepa, es una ciudad muy joven. De las grandes conclusiones que ahorita te la anuncia de mi plan es, México está a punto de cruzar su bono demográfico. La edad promedio de la bono demográfica. ¿Qué es el bono demográfico? Cuando más del 60% de la población es económicamente activa. Y eso nomás pasa una vez en el 60%. Tepa todavía no alcanza su bono demográfico. De una cuenta, se supone que solamente el 7% de la gente en Tepa tiene 65 años o más. En Uruguay son 10.000. Son 10.000. O sea, la edad promedio activa en Tepa es de 25 años. Es bueno, pues, dices de oro. Por eso hoy en día hay que hacer políticas públicas para bajar educación. En el tema de educación, Tepa también ya estiró la vida, la esperanza de vida. A nivel nacional hay 75 años y en Tepa ha pasado el año de 70 años por año. Eso es consecuencia de buena calidad de vida y de buena infraestructura de salud. Entonces, esto es un tema bien interesante. La verdad es un estudio que nos puede permitir prevernos hacia una generación adelante. empezar a trabajar con la comunidad de adultos mayores, que ahorita es poquita, entre comillas, pero que la podemos ir a la otra. Es que los resultados son en INEGI, ¿verdad? Sí, nosotros empezamos a trabajar con INEGI, con Apo y ENIE, que es INEGI. Oye, a ver, aquí en un porcentaje, los más que no me cuentan, entre que ya traigo bien, pero que les la están visitando, a ver, en el porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra, ¿esto lo saca en él? Eso. ¿Dónde sale tu porcentaje? Porque viene una... Sí, me agrega en el... No, también los más. Ah, también los resultados. No, después de los más para la mañana... No, porque ya se me pasó en el apartado de la tercera. De nuevo acá los más para los más. Uno, dos, tres. Ahí empieza el mágico. Entonces, ahí empieza el chuchillo después de la mamá. No, 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 no. Estamos en la institución social. Gracias. ¿En las de la de un pollo? No, 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 no. Entonces... miren cuando hablamos de la en 2020 el estado va a tener a menos 650 mil personas en la avanzada después de 65 años realmente Jalisco hizo un estado también muy joven y Tepa hizo un refirico de lo mismo pero Tepa la verdad que a datos de 2015 es bien interesante lo que trae porque estamos hablando de una comunidad de adultos mayores muy pequeña que identificamos como problema para ellos aquí hay una gráfica donde vamos a ver que de nuestros viejitos por así llamarles, el gran problema es que no tienen la semilla completa y es muy lógico por el año pero el 28% ya la tienen entonces les podemos dar una orientación alguna política pública para tratar eso no es algo uno de cada cuatro viejitos va a trabajar y su pretensión es que deben trabajar de pensionados siguen trabajando aquí están las gráficas de cuántos pensionados hay y todo la verdad yo no sé si te da que comer ¿cuántos casados? ¿cuántos hijos? hay gente que trabaja por su perversión y le necesita trabajar nosotros si le debo negar así de verdad que no quiero yo no quiero yo tuve la idea que mejor que trabajen que combinan con gente que estén afuera bueno la verdad vemos los problemas temas de adicciones sobre todo ya está muy clavo el tema de la sabato el tema de la discapacidad pero ya es una discapacidad no no con genta sino más bien por temas de que se yendo natural pero la verdad este es el primer gran material de un discapacidad rico o pobre y hay muchas bellos el 31% de los créditos ojo este es la madre este es la madre padre este es lo importante esto es lo importante de un programa sectorial porque acotan los datos a lo que quiere ser 65 años entonces el 32% de la población de 65 años y más es viudo medio hay algo bien interesante hay algo bien interesante porque México porque México está pasando el bono demográfico porque a nivel nacional la tasa de natalidad ya se controló ya no alcanzamos ni el 2% pero cuando entramos a TEPA y eso es un tema social un tema que ver es un tema antropológico muy definido por la religión pues aquí son los hijos que mi padre y usted le no no estoy hablando genéricamente pero aquí ya está en la fórmula que tenés el padre es muy diferente sí ya no dice bueno pero incluso si cruza esto de los hijos o los de los niños cuando le dices ¿cuántos hijos quieres tener? ¿6? ¿a quién? ¿quién me dice? los niños aquí o sea tú lo preguntas a nivel nacional uno o ni uno o ya no ese es muy interesante no 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 ah no 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 eso es muy no eso es muy interesante la verdad es un día interesante y estos datos si nosotros podemos generar cosas por adelantar o sea dicen un nacido de ancianos no ok pensemos en qué tipo de actividad en qué tipo de infraestructura podemos prepararnos con tiempo para el día que la gráfica está en vez de estar así empieza a estar así eso es muy padre la neta estos datos son nuevos nunca se habían publicado para el que pero todo tiene que tiene una calidad de vida porque no tenemos que tener miles de viejitos con una calidad de vida deporable que ellos ya prefieran morir que de ir viviendo que es a lo que yo voy ya es una vida digna pero también de la preparación como dice de la preparación que se vaya teniendo desde temprana edad que te digo desde los 40 años empieza a planear qué quiere cómo te ves a los si te ves a los 65 ¿qué quieres? les voy a decir algo al ser un pueblo tan joven tenemos una ciudad de los más jóvenes del país tenemos 130 años nada son 6 vas por la quinta generación al menos es muy nueva entonces ahorita traes una comunidad de jica por así decirla muy pequeña y ahí se va a encabar con todo respeto el rezago en este tema educativo ¿cómo vemos antes de los 25 años con una población de adultos mayores más grande que la actual pero que tiene con otra respectiva de vida? ¿ya van a crear educación o un nivel educativo más amplio y como dice con una perspectiva de llegar a tu vejez en otras condiciones como la de hoy? los mapas que nosotros pusimos ahí son de las zonas donde se presentan los mayores rezagos y que usualmente ahí están donde están los viejitos en las zonas más marginadas y viejitos sin tanta competencia habilidades hablando para salir adelante por cuenta propia entonces bueno esos son los datos que les ponemos a su concentración y para recapitular es solicitarles la aprobación de la homologación a los planes nada más esto es lo mismo que cuelga el niño más los residuos de eso sí más dos la carneta fileteada y la carneta pero o sea no tenemos uno hecho por nosotros como el de los niños no pero bueno le voy a decir algo no así tal cual como el de los niños no y pues usualmente uno recorre bastante de lo que sea o sea se bajó y se hizo y se procesó a a escala de entonces bueno primero es solicitar la aprobación de la homologación los planes estatales nacionales y segundo que se incorporen su acuerdo que esta información sea vinculante al tema del CIA para el tema de la presupuestación y que nuestro presupuesto esté adecuado perfectamente al día de la planeación segundo autorizar la actualización del programa sectorial de SIGINA en torno conferenciales por dios de de niños y cuarto la aprobación de la incorporación al plan del nuevo programa sectorial de la economía primero ¿se instala? no ¿se instala? la autorización la aprobación se autoriza de la economía bueno ah ya como primero lo primero que lo si quieres iremos de punto en punto o lo aquí de punto en punto aquí habla de una razón por la que se forman en realidad convenios con la Secretaría de Educación y algunos algunas empresas que así lo permiten como ¿qué tipo de empresas? para la comunidad del departamento de psicología en dos sentidos como vemos que hay uno de cada cuatro adultos mayores con la que de economía y hay una necesidad de seguirse manteniendo activos es buscar primero así como hay equidad de género en la incorporación de gente de trabajar en el orientamiento o de discapacidad incluirlos en lo perteniente segundo buscar alianzas con empresas que les generen una oportunidad ayer por ejemplo se publicó un reportaje de Juanma y se sabe que los vijitos no son niños y todo el mundo se le van a ayudar pero al final del día ella dice oye pero yo estoy correspondiendo porque les estoy dando el acceso para que aquí se desarrolle porque al final del día casi casi no más por el peso realmente por la competencia por la competencia es que es feo y se bajan entonces ¿por qué departamento de psicología? porque cuando esto nos permite que esas alianzas se trabajen bien no que sean favores de las empresas o sea por pensar que TEPA cambia o que TEPA hacer un programa con ellos ¿qué actividades pudiéramos incorporar a gente de otro momento pero que sea bien estipulado para protegerlos a ellos y que no sea como un favor que no se sienta así es que al final estaban humillándolo que acaban sus favores que lo están haciendo que bueno aparte de que esa disterminación no se ve yo siempre trato de ahí y yo he visto que mucha gente hasta la misma gente acomoda y tomo de la dos o tres porque te te conmueve verlos que estén ahí que estén como te ves el hielo y como te ves los veleros así es el primero es que se autoriza la homologación del plan municipal de desarrollo quien esté por la afirmativa segundo es poner a consideración de ustedes la actualización del programa en el mismo de la homologación la incorporación de la información actualizada al CIA ¿se va a incorporar? ¿se va a incorporar? ¿se va a incorporar? ¿se va a incorporar? o sea ¿ese programa lo vas a incorporar? son ejemplos de los de CETER pero ¿este ya es un programa de desarrollo para adultos mayores? ese es lo que ahorita se está trabajando es lo que hay se puede decir lo plasmamos aquí y esto ¿a partir de cuándo va a empezar a trabajarse? porque habla de muchas características del programa que tiene 12 meses durante la duración 12 sesiones de 1 hora 30 minutos frecuencia semanal o 15 en el grupo de personas de 30 y el costo y el costo eso esta es la escuela comunitaria activa de padres que sepan ¿pero a partir de cuándo va a estar? eso es lo que ahorita está trabajando en DIC ah, esto es de DIC pero no es de nosotros ¿es cuántos? es de DIC el que está está con el Estado pues ya ve que uno ahí se vincula con el Estado y que uno termina siendo réplica de las políticas estatales aquí y las actividades estas actividades las hace en el Estado sí y no van a mandar y no van a mandar ellos al DIC los van a mandar a DIC capacitadores y todo porque habla de capacitadores sí incluso por ejemplo aquí cabe en su momento incorporaría más el tema de los comedores comunitarios porque hubiera salido que los que más acuden a los comedores comunitarios ya salgan del DIC no, ya la gente deja de tomar el DIC y ya tiene acuden a veces no tanto porque tengan necesidad para consumir para cumplir con la Unión y comer solos para estar porque los hijos se la pasan trabajando o ya no tienen que decir o ya si o ya no tienen yo he ido a desayunar allá en la de la de la y llegan y se van a caminar y se van a caminar y llegan y luego ya 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 llegan y se quedan y se quedan normalmente de ahí hasta la comida porque ahí está su conveniencia y su salud la larga es hermana es que todo es paz para que son muy divertidas bien divertidas oye entonces este tema que viene de allá y porque habla de derechos de niños y adolescentes en la responsabilidad de los padres son pláticas que se van a dar también y eso también lo van muy bien además si querían no mejor para eso no lo van a dar si no si pero se lo estaba donde se va a dar perdón a ver en el segundo punto en el segundo que se incorporen en los nuevos la actualización la actualización así es del plano que se va a dar al CIA es lo que acabamos de votar si es lo que es un formato no pero es que la actualización es que hay votos ese lo habíamos votado dice Felipe entonces vamos a ir por el 3 que es la incorporación del programa sectorial del adulto mayor ese no lo ha sometido a votación y ese que se acaba de hacer exactamente es lo nuevo que se acaba de hacer entonces y faltaría la actualización de disciplina dentro de los niños ya me dice mayor o tanto o no acá si viene la línea de acción ya de nosotros en este si viene ya en todos en las otras vienen ahí a veces esa es la nombrada con la o conmugación en ese apartado con la conmugación el que vamos a hacer es lo que se va a lograr tiene acción pero aquí no viene nada tiene problema que tiene específico estrategia y en la esa es la que se hace que sí ya viene niña de acción de nosotros de las demás no igual Estado y Federal pero denunciar es este de los tres puntos que se va a lograr ya veo que va a haber un cuadro ¿cuál va a ser el cuadro? ¿qué le ponen que le pongo? es bueno es homologación la incorporación y la actualización del plan fiscal de desarrollo a la información correspondiente denunciar a ver nuevamente que la actualización del plan fiscal de desarrollo se incorporen al sistema ciencia esa es la la organización constante pero ¿cuál es el ciencia? el ciencia para garantizar ciencia ¿así como lo escuchas? ciencia 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 para la correcta presupuestación del municipio otro sería la incorporación del plan del tratamiento mayor y la actualización de los niños sí ese es el único que faltaba a ver ¿cuál es el que no hizo el estudio? nosotros combinamos la información y la financiamos para otro y el otro sí el otro y el otro esta parte se incorporó un estudio totalmente nuestro hecho a ver esto todo va a mí no, si te lo voy a dar todo a mí todo va a mí todas las entidades de la serie en el que se llama nosotros o sea marinas municipal sí cruzar desarrollo humano en algunas cositas se cruza desarrollo humano propiamente el instituto de la educación para los adultos mayores de la familia de Guadalupe o sea ¿quién va? también eso es educación o sea no creer que un programa sectorial no trae un director solo es un tipo muchos colaboradores esa es la adversidad hay letra de educación el letra de desarrollo humano ayer es del canto impartido o sea hasta medio y largo plazo pero me llamaba la atención o sea son diferentes directores los que van a llevar eso es el que van a llevar salida no sé si hay algo y así hay que saltarle y así nada más estoy videogeando para ver que que hay aquí viene todo lo que sacaste aquí viene de la estadística de la geografía de 2015 y aquí vienen las estadísticas de donde lo sacó los indicadores del icono a Víctor de donde sacó los datos y lo más padre es que todo esto pues ya en la plataforma estamos van a ser bien obviamente una vez que nosotros que autoricemos esto lo vas a bajar la plataforma ¿verdad? lo vamos a hacer actualizamos la plataforma sí, claro entonces pasamos no sé si hay algo más conchita pasamos al punto número 5 que son puntos varios no sé si hay que dar algún punto varios entonces pasamos al punto número 6 presidente ¿no? 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 muchas gracias he visto la gran garanteza como muchas gracias